Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina. Terrible clima de tensión para sus hijos. El pasado fin de semana, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se encontraron en la ciudad de Granollers para asistir a un partido de balonmano de su hijo Pablo. El encuentro no resultó del todo agradable para la expareja y sucedió en el Palau de Esports, donde se encontraban en una nutrida tribuna. Escándalo. Los serios problemas que acorralan a Iñaki Urdangarín y el rey Felipe. El ex duque de Palma se ubicó lejos de la Infanta Cristina, ya que ninguno de los dos quería compartir tiempo juntos. Por lo que cada uno se mantuvo en secciones diferentes del recinto. Iñaki Urdangarín compartió asiento con su hija Irene, mientras que la hija del rey Juan Carlos se situó en una fila inferior junto a su hijo Miguel. A pesar de la cercanía física, fuentes relacionadas con la Infanta Cristina informaron que apenas intercambiaron palabras durante el evento. Cabe destacar que el divorcio entre Iñaki Urdangarín y la hermana del rey Felipe se encuentra detenido debido a que no pueden llegar a un acuerdo, además de que el exdeportista le solicita a su expareja una gran suma de dinero. El peor ambiente para Pablo Urdangarín. Mientras que Pablo Urdangarín disfrutaba de jugar su partido de balonmano, sus padres se sacaban chispas por los ojos y no quisieron ni entablar una conversación. Adicionalmente, la presencia de los medios de comunicación por la posible incomodidad que esto pudiera causar a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín contribuyeron a crear un ambiente tenso. Todo indica que la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín quieren mantener a sus hijos lejos de sus problemas, por lo que intentan compartir momentos todos juntos para que se sientan contenidos. Sin embargo, ninguno de los dos puede evitar la furia que sienten el uno por el otro y las pocas intenciones que tienen de amigarse por el bien de sus descendientes.